¿Qué onda amigos? Yo soy Leity Carvajal y bienvenidos a un nuevo video. Oigan amigos, el día de hoy es el día bueno, donde voy a grabar un capítulo más de como dice el dicho. Ya vieron en el video anterior que fui a lectura de guion para este nuevo personaje. Mi personaje se llama Polly y va a estar muy bueno la verdad. Ahorita me van a super ensuciar el cabello, el cuerpo, todo, todo, todo. Porque mi personaje está secuestrada. Pero bueno, acompáñenme a mi día de grabación. Miren chicos, este es nuestro camerino y ahí está mi personaje que es Polly. Y este es el camerino, ahí está una compañera. Y ya está super pequeño hoy. Corriendo, grabando, tres, dos. Te lo pintaba lo vivo. Hay cien legos de camino. Familia, el dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa. Y el día de hoy tengo conmigo a Leti Carvaja. ¿Cómo estás, Leti? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Oye, tengo que empezar así, ya. Este capítulo está... No, bueno, lo que le sigue de bueno. No, o sea, familia, no es por hacerles el choro o decirles... Amigos, ahora me van a caracterizar y me van a ensuciar toda. Bueno, vamos a ver a qué me ensucien más y a ver qué pasa. Oigan, vean las preferencias que tienen aquí en el dicho. O sea, su camerino hasta cama tiene. ¿Qué opinas de eso? Y la mía está súper pequeña. Se pasan de lanza. Vente. Bueno, vamos a ir por agua y regresamos. Amigos, miren, ando en el de Macre Total. Amigos, me importaron no comer, pero miren mi vestuario. Estoy toda sucia. Mis manos. Todas arañadas. Amigos, quiero enseñarles cómo... Ah, es que acabo de ir a comer. Cómo me dejaron de sucia. Miren. Miren. Y vean mis cortadas. Ay, sí, yo así, ¿no? Miren, se corta. Porque según me torturan y me cortan los brazos. Y pues ya, a ver, ahorita les enseño un poquito del set donde según me tienen secuestrada. Está un poco tétrico porque es una casa aquí en Coyoacán, pero está como abandonada. Entonces, da como miedo. Bueno, ahorita se las enseño. Miren, los amigos están ensayando sus escenas. Amigos, estoy esperando aquí a grabar. Pero mueven mucho el cámar. Miren la ropa de consumado. Entonces, ya me estoy arrullando porque como estaba así, estaba quedando dormida. Miren mis ojos. Mi cabello. Oigan, miren el set. Está súper, súper creepy. Ay, hasta huele. Ay, no, qué pedo. No, cállense, huele. Ay, te voy a tocar. Te van a subir en la cama y te van a... Me quedan dos camas. No, cállate. Pero, ¿por qué pusieron esto? Para que reflejen la luz. ¿Has visto las 50 sombras de Grey? No. Espero que estén bien. Ay, no, qué bien. Así, esta sería la idea, ¿de acuerdo? Si alguien, déjenme tantísimo como si fueras un tricicito. Exacto. Es el que me corta los brazos. A ver, vamos, le calúten. ¿Te daño? Sí, mira. O sea, aquí ellos son los dos. No, 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 no. Ya me están espantando. Él es Happy Monkey. ¿O quién eres? Amigos, no me veo, pero estamos grabando de noche y yo estoy dentro de la camioneta donde voy a hacer el levantón al chavo. Miren cómo están poniendo las luces y todo. Perdónenme la toma y la luz, pero está todo súper oscuro. Ya lo están iluminando. Amigos, ya vamos a iniciar. Miren, ahí está el monkey. Se ve súper tétrico. ¡Uy, ahí vamos! Y ahí está Alesio y Bert. A él no los vamos a robar. Bueno, amigos, les dejé un poquito del detrás de cámaras. Y bueno, amigos, pues espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo. ¡Adiós!